Vanessa, José, pues quienes conocen Nueva York saben que en un día normal a esta hora Times Square estaría lleno de personas saliendo del teatro, yendo a cenar. Sin embargo, la postal a esta hora es de un lugar semivacío, en este lugar emblemático y vibrante, en este centro turístico. Y es que Nueva York está prácticamente paralizado por el coronavirus. El estado de Nueva York, que sabemos, tiene el brote más importante a nivel nacional, con 950 casos confirmados según el último corte. Y la mayoría de ellos ya, incluso más de la mitad, aquí en la ciudad de Nueva York. Por eso, las medidas tan drásticas, ya todas las escuelas cerradas a nivel nacional y los comercios deben cerrar a las 8 de la noche, a menos que vendan productos esenciales, como es el caso de las farmacias. Aquí en la ciudad de Nueva York, además de la cancelación de los conciertos y de las obras de teatro, como ocurrió en Broadway, también están cerrados ya los cines y los centros nocturnos. O sea, a partir de mañana, en los restaurantes, las órdenes de alimentos solo serán para pasar a recogerlos o para entregar a domicilio, en lo que los expertos están llamando el mayor golpe a la industria de servicios de este país, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y todo para evitar que siga expandiéndose el contagio de este virus. José Vanessa, el reporte. Las muestras de cariño se han repetido desde que los duques llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza.